hola a todos y todas aquí estamos nuevamente en este ciclo de conversación el tema que nos convocó hoy día es la dignidad y para eso hemos invitado para compartir con nosotros a Héctor guarda jesuita buen amigo también que viene llegando desde españa a asumir el desafío de ser capellán de techo y fundación vivienda cómo estás Héctor cuéntanos un poco de ti cómo ha sido llegar y asumir este tremendo desafío hola cristian qué bueno verte qué bueno saludarte aunque sea a través de las cámaras nunca pensé que en mi retorno la vuelta a chile y nos vamos a tener que encontrar vía web de esta manera así como que bueno a todo el mundo nos ha cambiado digamos las maneras de relacionarnos de conversar y nada y de trabajar indudablemente sí llegué el 28 de mayo llegué de españa luego está el estado dos años fuera y y ha sido un tiempo de inducción llevaba como dos meses ya de inducción desde españa con el techo y fundación vivienda y ya ahora llevo desde fines de junio de mayo en el proceso de inducción en la llegada hace un tiempo raro raro como llegar en estas condiciones escapando de la pandemia de allá cuando ya se estaban cierta las restricciones estaban relajando alguna manera y llegar acá donde está empezando todo el brote y eso pero es un tiempo complejo pero también un lugar donde había que estar y en ese sentido llego en un momento en que en que llego a una organización que y con el desafío de ser capellán para mí ha sido como que vuelve a tocar el corazón profundamente porque fue el lugar donde donde yo conocí la compañía yo cuando antes de ser jesuita y cuando estaba estudiando en la universidad precisamente yo conocí la compañía por el techo siendo voluntario y si hay algo que con respecto al tema que tú me estáis preguntando el tema la dignidad y el tema que estamos abordando hoy día en este conversatorio yo creo que a mí el techo me mostró el rostro sufriente de Dios en los más pobres el techo a mí me empoderó por un lado como voluntario así como que Dios contaba conmigo y eso Héctor en qué ciudad qué edad tenía ahí tenía yo creo que fue más o menos entre los 20 y 24 años 21 24 años fue entre el 99 y el 2003 en Osorno entonces un lugar donde la lluvia no es romántica donde el verde tampoco es algo ornamental sino que precisamente entre la belleza del sur también es muy duro el invierno es muy dura la lluvia y donde la gente no se moja cada cierto tiempo sino que se moja todos los días entonces por eso te digo que para mí el techo fue el lugar en el cual el grito de los pobres era era de alguna manera proporcional con la fuerza de la lluvia porque porque el invierno es muy duro en el sur y en ese sentido para mí volver ahora al techo como capellán para mí un es volver a ese amor originario volver a ese lugar donde donde volver a ese lugar de la salsa de la salsa ardiente donde se me apareció por primera vez el señor así porque es verdad yo es bien divertido porque para mí el trabajo en el techo fue el vehículo en el fondo para el encuentro con Jesús y hizo que finalmente consagrara la vida como jesuita así que para mí ha sido un gran regalo volver al techo es un bonito bonito lugar oye Héctor y bueno en ese contexto que nos describes cómo te dais cuenta que eso que te estaba pasando internamente era vocación religiosa evidentemente que estas son lecturas que hago hoy día no porque en su momento la hice en su momento pero yo tenía mucha rabia a mí lo que me movilizó en el techo fue la rabia fue la injusticia fue el dolor fue el llanto tengo una experiencia que me marcó mucho que fue la construcción de la de la primera o las que fue la primera vez que fui a construir que llegué con toda el ímpetu la energía la fuerza que tienen los jóvenes o sea tenía 21 años 22 años yo estudié en un colegio no católico estudié en un colegio con muy buenos amigos pero un colegio que no era católico de inspiración humanista diríamos no entonces yo tuve toda mi juventud o adolescencia desligado de lo que muchos conocen como los trabajos de verano trabajos de invierno fábrica para mí no era un mundo y eso que yo tenía los pobres al lado digamos pero para mí no era un mundo conocido y el techo entonces ya me meto al techo vamos a construir la primera vez que fui a construir una media agua donde la hueli así le decíamos y era una vieja sola que vivía de San Pablo para el interior o sea en una comuna pobre entremedio de la belleza del campo pero ahí estaba viviendo ella y ella lo único que tenía ahí era un par de gallinas su perro y su gato y eso era todo lo que tenía entonces vivía en una media agua una choza de 9 metros cuadrados o menos y ahí ella dormía su cama era su closet y hacía toda su vida ahí adentro y entonces nosotros le construimos la media agua que era el doble de lo que ella tenía o sea eran 18 metros cuadrados llovía chuzo y esa sensación de dejar la casa llena de barro y sacándonos las botas y en el fondo limpiando con baldes con agua después secando para que la cuestión se seque y quede bonita y ya le entregamos la casa a la hueli y nosotros felices porque le habíamos cambiado la vía y ella lloraba 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 y nosotros yo pensaba obvio que está llorando si de alegría no porque la casa que le construimos pero decía que voy a hacer ahora con esta casa tan grande cuando ustedes se vayan esta casa me va a quedar grande o sea en el fondo el reflejo de que ella le daba más pena o ella sufría más no tanto por su pobreza sino por su soledad y esas son experiencias que te van marcando la vía y eso para mí que era el grito de la hueli era el grito desesperado de Dios por los más pobres era el grito de los que están solo viviendo su pobreza y no solamente la pobreza sino que la soledad humana también que a veces puedes tener muchas lucas puedes tener todos los medios posibles pero igual te sientes solo ¿cuánta gente uno ha compartido? gente que tiene una tremenda pieza tiene todos los medios tecnológicos tiene el iPad, el iPhone 8000 tiene todo pero estás solo al término del día al momento de apagar la luz de tu pieza sientes que teniendo todo estáis solo ¿cachai? entonces ya son esas experiencias que a uno lo marca profundamente la vida ¿y eso? ¿y por qué Héctor? ¿por qué sacerdote? ¿por qué esa experiencia finalmente te mueve no solo a consagrar la vida ¿cierto? sino que además a ser cura ¿por qué cura? es una muy buena pregunta que a mí se me fue como como develando o respondiendo a lo largo de los años la compañía yo cuando quería consagrar la vida quería seguir a Jesús yo quería ser jesuita eso le llevaba al ser cura para mí el discernimiento adentro de la compañía si era ser hermano o ser cura fue después para mí era como el consagrar la vida como jesuita venía al ser cura yo no sé si quería ser cura yo quería ser jesuita quería ser un hombre consagrado a Jesús con otros compañeros así como estoy en mi experiencia con la gente con mi cuadrilla que íbamos a construir yo quería hacer eso con amigos que se jugaran la vida por los más pobres y que ese por los más pobres no era un tema ideológico sino que era un tema de la construcción del reino de Dios del reinado de Dios y que es posible que es posible la construcción del reino de Dios aquí y ahora que no es una utopía de la escatología no es el pensar en el más allá y olvidándote del más acá sino que precisamente es la preocupación de que Dios cuenta contigo que Dios necesita de las manos del ser humano para la construcción de su reino entonces ¿y qué es con otros? yo por eso no sé si era el ser cura porque tampoco pensé en la vocación de Osesana yo pensé que si yo no era para la compañía no tenía vocación religiosa así de bruto, así de torpe fue mi discernimiento bueno, ¿qué más vais a esperar si Ignacio su primer discernimiento fue reír una mula? o sea, que mataba al moro o no mataba al moro ¿me cacháis? pero el discernimiento mío fue si es que la compañía no ve que yo sea hoy para este grupo cuerpo apostólico no tenía vocación religiosa así que bueno, fue una apuesta mía también fue una apuesta a la compañía entonces hay algo bonito en eso porque todos apostamos yo creo que el primero que apostó por mí fue Jesucristo luego la compañía hace una apuesta conmigo y yo también hago una apuesta por la compañía y tú dices, bueno, el tema del sacerdocio fue algo que se fue desplegando en el camino y hoy día para ti, hoy día, ¿en qué se juega a ser cura jesuita? yo soy un jesuita sacerdote ¿sí? entonces en ese sentido donde se juega mi sacerdocio es la disponibilidad yo soy un hombre disponible que no he entregado solo mis manos o sea, no es solamente que estas manos sirven para consagrar el pan y el vino y eso es lo que me hace ser cura o es la consagración de las manos para los sacramentos es algo importantísimo pero no es lo fundamental para mí la consagración es que estas manos abrazan, bendicen estas manos construyen estas manos son capaces de gastarse por otros, por otras para mí en ese sentido tiene mi vocación en sacerdotal pero como la tiene para cualquier cristiano como desde el bautismo pero la consagración mía en el fondo es la entrega 24-7 o sea, un cura, un jesuita tenemos tenemos la agenda libre o sea, a mí me pasa, no sé, igual que a ti entonces aquí como el tener el teléfono abierto el estar disponible la agenda los muertos a uno le cambian la agenda cuando te piden una unción cuando te piden visitar a un enfermo cuando te piden un funeral son esa sensación de que tú tienes que mover agenda porque el ministerio no es tuyo el ministerio le pertenece a la iglesia y el ministerio como cura no me pertenece entonces yo tengo una obligación moral con el pueblo de Dios y ahí yo entiendo el servicio me entendí como que el sacerdote está al servicio de un pueblo entero ya pues pero hay que vivir desde el servicio ¿cachai? que la comprensión y así tú vives también creo yo que así estás viviendo también la capellanía de Techo y de Fundación Vivienda a mí me encantaría vivir esto lo que te digo y es un ejercicio que uno aquí como el evangelio nos dice la parábola del trigo y la cizaña ya pues me encantaría hacer este cura disponible y abierto y con el teléfono abierto 24-7 pero a veces no siempre resulta no siempre resulta hago todo mi mayor esfuerzo cuando soy consciente de eso pero también hay que asumir que me encantaría vivir de acuerdo a lo que creo y profeso y es lo que pido a Dios todos los días como no olvidarme a quien consagre la vida me pasa en el techo mucho o sea en este mucho digo en estos dos meses pero hay una cuestión que mi consagración es a los más pobres y al proyecto de Jesús todo lo demás tiene que entrar en esa línea si no entra y entra el egocentrismo si entra no sé como el querer ser un cura atractivo si no estoy mostrando el rostro amoroso de Dios la miocación no tiene sentido pero eso implica jugársela implica estar ahí implica implica estar también que crezca el trigo y la cizaña ¿cachai? pero no vamos a poner el foco en arrancar la cizaña y estar obsesionado por la cizaña porque no voy a dejar que crezca el trigo o quizá con el temor de que crezca de sacar la cizaña voy a arrancar también el trigo ¿cachai? entonces ¿hasta dónde me arriesgo? me tiro a la piscina me la juego y después empezaré a discernir si el discernimiento es en el momento en el acto ¿no? pero si me voy a poner a planificar o a discernir lo que va a venir me puedo pasar años sentado discerniendo y planificando la vida y hoy día la pandemia no ha mostrado que la vida es frágil que es corta y si tú no te la jugás hoy día no te la vayas a jugar mañana pasado en un mes más tres meses más ¿quién te garantiza un año más de vida? ¿quién te garantiza hoy día? ¿y Héctor hoy día ¿por qué te estáis jugando la vida hoy día? yo me la estoy jugando no tengo un objeto por lo que me lo estés jugando lo único que me juego es quizá al final del día cuando digo si el día valió la pena es que si estuve haciendo lo que debería hacer si me puedo morir en paz en esta noche y eso puede ser que me pasé toda la tarde en reuniones todo el día en reuniones por la videollamada hice una salida de terreno visité a ver cómo estábamos haciendo nuestra intervención en campamento fui a entregar cajas fui a llorar a la construcción de una torre de agua pero al final del día ¿en qué me juego la vida? es una cosa como que no hay un objeto por qué me juego la vida me encantaría decir que me la estoy jugando por el proyecto del reino de Jesús de hacer al menos un poquito mejor este mundo que a mí se me entregó ya y eso puede ser medio milímetro 40 centímetros un metro no tengo idea pero ya un poco va a ayudar para que este mundo sea un poquito mejor brillo